Hola de nuevo chicos, que el Señor les bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos una vez más a través de un nuevo video. Bienvenidos a una nueva clase de desarrollo de lenguaje en el idioma materno. Y en nuestra clase del día de hoy conoceremos una nueva consonante. Y a continuación veremos algunos dibujos de palabras que empiezan con el sonido de la consonante que conoceremos el día de hoy. Por acá tengo algunos dibujos de palabras que empiezan con el sonido de la consonante del día de hoy. Yo iré levantando cada uno de ellos y se los mostraré para que ustedes puedan ver cada uno de ellos. Y por acá tengo los dibujos de estas palabras. Iré levantando cada uno de ellos y se los mostraré para que podamos descubrir de qué dibujos se tratan, ¿de acuerdo? Muy bien. Por favor, obsérvenlos muy bien y presten mucha atención al sonido inicial de cada una de estas palabras, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a comenzar. Y voy a levantar el primer dibujo. Y se los muestro. Por favor, obsérvenlo muy bien. Y ahora es mi turno. Y es el dibujo de un león. León. Muy bien. Muy bien. El dibujo de un león. Y colocaré el dibujo de león por acá. Muy bien. Y ahora vamos a descubrir cuál es el siguiente dibujo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Y lo tengo ya por acá. Por favor, observen muy bien. Vamos a ver. Ya quiero saber de qué se trata. Muy bien. Muy bien. Y llegó mi turno. Y es el dibujo de un libro. El dibujo de un libro. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y lo colocaré por acá. Y ahora veamos de qué se trata el siguiente dibujo. Y se los muestro. Por favor, obsérvenlo muy bien. Y ahora es mi turno de saber de qué se trata. Y es el dibujo de un lápiz. El dibujo de un lápiz. Muy bien. Lo pegaré por acá. Y ya tenemos entonces el dibujo de un león. El dibujo de un libro. Y el dibujo de un lápiz. Muy bien. Veamos ahora el siguiente dibujo. Y se los muestro. Por favor, obsérvenlo muy bien. Y ahora es mi turno de observar el dibujo. Y es el dibujo de una linterna. Sí, el dibujo de una linterna. Muy bien. Colocaré el dibujo de la linterna por acá. Muy bien. Ahora observaremos el siguiente dibujo. Y obsérvenlo muy bien. Y ahora es mi turno. Y es el dibujo de la luna. El dibujo de la luna. Muy bien. Lo colocaremos por acá. Muy bien. Y veamos ahora nuestro último dibujo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y observen muy bien. Observen muy, muy bien. Y ahora es mi turno. Muy bien. Es el dibujo de una lupa. Muy bien. El dibujo de una lupa. Muy bien. Y colocaré el dibujo de la lupa por acá. Así que tenemos entonces el dibujo de un león. El dibujo de un libro. El dibujo de un lápiz. El dibujo de una linterna. El dibujo de la luna. Y el dibujo de una lupa. Muy bien. Así que, si ustedes prestaron mucha atención, el sonido inicial de cada una de estas palabras es... Muy bien. Y... El... De... León. El... De... Libro. El... De... Lápiz. El... De... Linterna. El... De... Luna. Y... El... De... Lupa. Muy bien. Así es. El sonido inicial de cada una de estas palabras es... L... Les presento a la consonante L... Esta es la consonante del día de hoy. La consonante L... Su nombre es L... Su nombre es L... ¿Cuál es el nombre de esta consonante? L... L... Muy bien. Esta consonante se llama L... 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 Y su sonido es... L... 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 Sí... Su sonido es... L... L... El sonido de esta consonante es... L... 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 Muy bien. Y por acá tenemos a la consonante L mayúscula. Y... Aquí tenemos a la consonante L... L... Minúscula. Muy bien. Esa es la consonante del día de hoy. L... 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 L de libro, L de lupa y L de linda. L de libro, L de linda. En el idioma materno. Si Dios lo permite, estaré saludándolos nuevamente el día de mañana a través de un nuevo video. ¡Hasta pronto!